El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Tigres del ISEI vs los Gigantes del Cibao que corresponde el 18 de octubre de este año 2024 en la sede regular de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana Este partido será transmitido en el país de República Dominicana a partir de las 7 de la noche y de igual manera que están las demás horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en República Dominicana será transmitido por el canal 25 que es Telemedios también será transmitido por CTT, Canal 49, Telenor y Luna TV y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 o 2025 en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción del MLB TV así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!